1.200.000 personas de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios mejorarán su calidad de vida. Contarán con servicio de agua potable gracias a la construcción del acueducto metropolitano que tendrá una inversión de 338.000 millones de pesos. Norte de Santander es una región que ha sufrido la violencia y hoy ve un nuevo futuro. Así lo ratificó el presidente Juan Manuel Santos con la presentación del documento COMPES con una inversión que beneficiará a 1.200.000 habitantes. Este documento que convierte ya en realidad ese proyecto del acueducto que aquí se ha mencionado que va a beneficiar a más de 1.200.000 cucuteños, patienses, los de Villa del Rosario. Por primera vez el gobierno nacional financia en el país un proyecto de acueducto de esta magnitud. Gracias al documento COMPES se destinarán 338.000 millones de pesos, proyecto que garantizará el servicio de agua potable por los próximos 30 años, además de aportar el progreso de la industrialización de la región. En este trabajo en equipo debemos reconocer que no solo se ha pensado en el beneficio derivado de la construcción del acueducto metropolitano, sino de la oportunidad que surge para la prosperidad regional. De verdad que con el acueducto metropolitano nosotros tenemos un 60% hoy cubierto con la empresa pública, pero nos falta el 50% y con eso vamos a llegar al 100% y de verdad vamos a cubrir a muchos años ese flagelo de lo que hoy sufrimos los municipios del área metropolitana como es el agua. Es un proyecto que genera empleo a más de 8.500 personas en cuatro años que lo vamos a inaugurar. Con estas inversiones se estima lograr la generación de alrededor de 8.700 empleos.